Están una vez más encantados de comunicarme con ustedes, esta vez para un tema un poco desagradable. Estamos preocupados con el tema de todos los sismos que hay en diferentes partes del mundo, sobre todo ahora, cercano a nosotros en Centroamérica. Me pregunto, ¿estamos preparados aquí en Guayaquil para poder en un momento de una catástrofe estar unidos en una estrategia que nos ponga a buen recaudo? ¿Estamos preparados para ayudar a nuestros semejantes que tengan problemas? ¿Las viviendas de la gente pobre están preparadas para eso? Hay viviendas que hemos visto que los techos vuelan sin necesidad de ver un sismo. Entonces, entre los grupos de amigos, a través de las redes sociales, pongámonos nosotros a conversar sobre este tema. Dios es muy grande con nosotros y hasta ahora, gracias a Dios, no nos ha mandado una tremenda situación como esta. Pero ya es hora de que nos viremos y nos organicemos en la familia para afrontar casos de esa naturaleza.